Vámonos ya de esta fiesta Yo soy un desconocido Me están mirando muy mal Entendé lo que te digo El ambiente está difícil Se lo puede respirar Mejor vamos a otra parte Porque hay algo que te quiero Confesar Con vos no tengo problema No me gustan tus amigos Nada más Tus amigos son distintos Son fríos indiferentes No me van A mí me gusta otra gente Que tenga sangre caliente De verdad Vos sos una buena mina Solo te hace falta ver tu realidad Con vos no tengo problema No me gustan tus amigos Nada más Nada más Mejor quédate conmigo No vuelvas con tus amigos Dormí acá En mi barrio En mi barrio siempre hay algo Aquí la luz de la luna Brilla más Vos sos una joya fina Pero tu brillo no luce ¿A dónde está? Con vos no tengo problema No me gustan tus amigos Nada más No me gustan tus amigos ¡No me gusta otra gente! ¡No me gustan tus amigos! ¡No me gustan mis amigos!